En esta presentación vamos a revisar la profilaxis de la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana constituye una infección grave con una alta mortalidad que no afecta a un gran número de población, pero sí, como digo, tiene una alta morbi-mortalidad. La endocarditis se define como la invasión microbiana del endocardio valvular o mural o de un dispositivo intracardíaca, tiene una incidencia de entre 30 y 100 pacientes por millón de habitantes y por año y pese a los grandes avances habidos en relación con el tratamiento antibiótico y con el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad, persiste una alta morbi-mortalidad en los pacientes que presentan endocarditis. Por este motivo es importante hacer una adecuada profilaxis, es decir, intentar en lo posible evitar que los enfermos lleguen a tener endocarditis infecciosa. En los últimos años se ha producido un cambio en relación con las indicaciones de profilaxis de endocarditis infecciosa. En primer lugar, se ha reducido el grupo de pacientes en el que hay que realizar profilaxis y en segundo lugar, se ha reducido el número de procedimientos en los que hay que hacer la profilaxis. Esto se plasmó por primera vez en unas guías de actuación clínica en el 2007 en las guías europeas de endocarditis infecciosa, reapareciendo como tal en las americanas del 2008 y de nuevo en las europeas de valvulopatías del 2009 y en las de septiembre del 2012 de la Sociedad Europea de Cardiología. Además, en estas últimas guías lo que se ha visto es que el reducir el número de procedimientos en los que hay que hacer profilaxis y reducir el número de pacientes al que hay que hacerles profilaxis, no ha aumentado la incidencia de endocarditis infecciosa en los enfermos de riesgo. Hay que decir que estos cambios en relación con la profilaxis antibiótica de la endocarditis infecciosa se realizaron en virtud de, por un lado, las indicaciones no eran consecuencia de ensayos clínicos randomizados, sino de acuerdos de expertos o bien ensayos de investigación animal. Además, se vio que podía haber un aumento de las resistencias a los fármacos habituales por parte de los gérmenes que habitualmente producen endocarditis infecciosa. Se pensaba, además, que había riesgo de desarrollar anafilaxia en relación con tratamientos antibióticos en pacientes alérgicos. Por todo ello, se decidió realizar el cambio en las guías de actuación clínica. ¿Y en qué pacientes tenemos que hacer profilaxis de endocarditis infecciosa? Tradicionalmente, el grupo de riesgo era muy grande. En la actualidad, solo se mantienen aquellos portadores de prótesis valvular o material protésico utilizado para la reparación valvular. Pacientes que han tenido una endocarditis previa, en los que el riesgo de tener un nuevo proceso de endocarditis es mucho mayor. Pacientes portadores de marcapasos, DAI o resincronizador. Pacientes con cardiopatías congénitas cianóticas no reparadas o bien reparadas en los que quedan defectos por terminar de arreglar. Pacientes con cardiopatías congénitas en los que se ha producido un tratamiento quirúrgico con utilización de un material protésico o un dispositivo en los primeros seis meses tras la implantación del mismo, puesto que es el tiempo que tarda en endotelizarse este material utilizado. O bien, pacientes con cardiopatías congénitas reparadas en los que queda un defecto residual que impide la adecuada endotelización del dispositivo. Por lo tanto, hay que mantener la profilaxis en este grupo más allá de los seis meses. Además, las guías europeas recomiendan hasta el 2012, donde desaparece esta indicación, pero persiste en las americanas, en los pacientes portadores de un trasplante cardíaco con una regurgitación valvular en el corazón trasplantado. ¿Y en qué procedimientos tenemos que hacer profilaxis de endocarditis? Tradicionalmente, en un gran número. Las últimas guías recomiendan solo hacerlo en aquellos procedimientos que supongan la manipulación dental de la mucosa gingival de la región periapical del diente o manipulación de la mucosa oral. Antes, hacíamos profilaxis antibiótica en procedimientos del tracto respiratorio. En la actualidad, no se recomienda. Queda solo restringida a aquellos enfermos que presenten un proceso infeccioso que sea obligatorio drenar y que, por tanto, hay que hacerlo durante el mismo, es decir, durante el proceso infeccioso, en los que se recomienda no solo hacer profilaxis en el momento del drenaje, sino tratar previamente con el antibiótico adecuado. No hay que hacer profilaxis, según las guías actuales, en procedimientos del tracto gastrointestinal, procedimientos geniturinarios u otro tipo de intervenciones. Hay que decir que esto es lo que comentan las guías americanas y las guías europeas de cardiología. Sin embargo, las guías NICE, que son las utilizadas por los ingleses, no recomiendan realizar procedimientos de profilaxis en ningún procedimiento en los pacientes de alto riesgo, es decir, ni siquiera en los procedimientos dentales. Las guías NICE no lo recomiendan, hicieron el cambio en 2007, al igual que las europeas, pero no incluyeron los procedimientos dentales dentro de aquellos en los que hay que hacer profilaxis. Y en una revisión publicada en el 2012, no encuentran un aumento del número de endocarditis en los pacientes de alto riesgo. En relación con los cambios de la profilaxis antibiótica de endocarditis en las guías en los últimos años, se ha empezado a hablar con lo que se denomina como otras formas de profilaxis. Es decir, no tanto que el paciente de alto riesgo tome un antibiótico antes de determinadas situaciones, sino que el paciente de alto riesgo sea el garante de su profilaxis. Es más importante tener bien cuidada la boca, es decir, no tener ningún tipo de infecciones, tener una boca sana, que hacer profilaxis antes de ir al dentista. Cuando uno masca chicle, cuando uno se lava los dientes, hace bacteriemia, pasan gérmenes de la boca a sangre. Si esa boca es una boca cuidada, pasarán muchos menos gérmenes y además de otro tipo, que producirán en muchos menos casos endocarditis infecciosa. Por tanto, otra forma de profilaxis es una boca bien cuidada, una adecuada higiene bucodental. Y no solo es otra forma de profilaxis, sino que es la mejor forma de profilaxis. Además, el paciente que es de alto riesgo debe ser informado de que es importante no cogerle vías venosas o arteriales, salvo que sea imprescindible. Y en caso de que haya que hacerlo, debe recordar al personal sanitario que ha de ser consciente también de este tema, que debe hacerlo en las condiciones asépticas o más asépticas posibles. Además, es importante una adecuada limpieza de las heridas y en los últimos años, sobre todo por un grupo de población con cardiopatías congénitas que tiene más riesgo de realizar tatuajes o piercing, más riesgo por la edad me refiero, hay que recordar que un paciente de alto riesgo tiene una posibilidad de tener endocarditis muy alta en relación con un procedimiento de tatuaje o de piercing, por limpio que sea el procedimiento. La piel tiene estafilococo y el estafilococo es un germen ávido de endocarditis. Debemos saber con qué antibióticos hay que hacer profilaxis en el único procedimiento propiamente recomendado en el momento actual, que es el procedimiento dental. Con amoxicilina, el paciente debe tomar, el paciente de alto riesgo debe tomar dos gramos de amoxicilina entre 30 y 60 minutos antes del procedimiento. Tradicionalmente, se recomendaba una segunda dosis dos horas después que no se ha visto mejore o disminuya el número de endocarditis. Si el paciente es alérgico a la penicilina, debe tomar clindamicina, 600 miligramos por vía oral, también 30-60 minutos antes del procedimiento. Se puede sustituir la amoxicilina por otros fármacos, aunque el más frecuentemente utilizado es este, salvo que haya alergias para el mismo. Ante los últimos cambios que hemos visto se han producido en relación con la profilaxis antibiótica de la endocarditis infecciosa, debemos decir que hay que concienciar bien a los profesionales sanitarios, en primer lugar, de cuáles son los pacientes de riesgo, qué procedimientos son de riesgo y qué antibióticos hay que utilizar en cada caso. Además, hay que decir que debemos ser especialmente cuidadosos en no sobreutilizar punciones innecesarias, sondajes vesicales innecesarios en los pacientes de alto riesgo. Por otro lado, hay que concienciar al paciente, el mejor garante de una profilaxis de endocarditis es el propio paciente. Debe saber tener una boca bien cuidada, debe recordar al profesional sanitario que él es un paciente de riesgo y que por tanto hay que tener cuidado con sobreutilizar determinados procedimientos como son punciones, como son sondajes vesicales y hay que recordarle cuándo tiene que hacer profilaxis y el propio paciente debe conocer cuáles son los primeros síntomas que pueden apuntar a una endocarditis para que en caso de tenerlos acuda cuanto antes a un profesional sanitario para hacer el diagnóstico lo más precoz posible.